Con mediación del gobernador Richard Aguilar se logró la concertación entre Isagen y la comunidad afectada por el impacto ambiental que causó el inicio del llenado de la represa de Hidroso Gamoso. Habrá proyectos productivos y seguridad alimentaria para mejorar las condiciones de vida de las familias ribereñas. Serán cinco los puntos que trabajarán Isagen, la gobernación y la comunidad para mitigar la afectación de las familias del sector La Playa del municipio de Betulia tras iniciarse el llenado del Embalse La Torra el pasado 7 de junio. Reconocer a estas familias como población damnificada para iniciar las respectivas indemnizaciones identificar los proyectos productivos que se van a implementar y brindar asistencia técnica precisar los terrenos donde se ejecutarán, construir los tanques para la cría de levinos que Isagen entregará a estas familias y en mesa técnica definir si el sector ubicado en la parte baja de la represa es zona de alto riesgo para una eventual reubicación de las familias. La indemnización se va a dar, pero la reubicación se va a dar dada una condición en donde nos ratifiquen que verdaderamente las autoridades competentes se deben trasladar a estas personas. Aguas arriba y con mediación de la gobernación, Isagen concreto acuerdos finales con dos propietarios pendientes de reubicación, gestión necesaria para iniciar el llenado del embalse. Me da más tranquilidad, sí, me siento mejor porque ya me alcanza la plata para comprar otro terreno para poderme trasladar. Hemos comprado más de 10.000 hectáreas en la zona, sin embargo, muchos de ellos han sido propietarios de grandes extensiones, pero las familias trasladadas que estaban ocupando el embalse son 183 familias. Según Isagen, en tres meses hidrosogamoso ya tendría un nivel que permitiría la generación de energía, pero la llegada del fenómeno del niño podría extender el tiempo del llenado. La casa anunció controles permanentes. Estaremos haciendo unas visitas periódicas a todo durante los tres meses que se espera el tiempo promedio del llenado para que todo vaya saliendo bien como lo establece el plan de manejo ambiental. Mientras tanto, Isagen avanza en la terminación de las vías sustitutivas Bucaramanga-Barranca-Bermeja y Bucaramanga-San Vicente de Chucurí, que reemplazarán los dos tramos que serán inundados.